¡Hola tesoros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para que aprendamos juntos y viajemos de esta casa porque es el punto todo relacionado a viajar. Hoy vamos a hablar un tema súper importante que realmente Jimmy sigue muy bien y porque tengo personas que ya están trabajando dentro de los cruceros y ya viví como con ellos todo el proceso, entonces es como que ya me lo sé de completico. Si eres dominicano, esto es todo lo que tienes que hacer para solicitar trabajo en un crucero. Debes crear tu currículum totalmente en inglés, ¿ok? No sé, Google Translate. Busca una persona que te ayude, pero creo que en internet hay bastantes traductores que te pueden ayudar. Por si no eres muy bueno, no se te da muy bien lo del inglés, así muy a lo intermedio. Debes saber inglés básico y debes ser mayor de edad. Luego que tienes todo esto, empecemos con el proceso. VIP Caribbean es la agencia oficial elegida por las navieras para reclutar dominicanos para trabajar en sus barcos. VIP Caribbean es manejada, o sea, como el gerente, el presidente, el encargado, el dueño, I don't know, es por un señor que se llama Alfio. Este señor tiene un Facebook. Lo que ustedes tienen que hacer es agregar a este señor. ¿Por qué? Por su Facebook, él publica las vacantes que tiene al momento cualquier naviera. Y por ahí, pues, tú envías tu currículum a VIP Caribbean, arroba yahoo.com. Creo que es así. Si no, igual lo voy a dejar en la descripción para que vayan y manden su currículum si ya lo tienen listo. Cuando ya él publica las vacantes disponibles y tú ves que se asemeja a lo que es el perfil que tú eres, pues envías toda tu hoja de vida. En el momento que mi amiga hizo el proceso, simplemente envió su hoja de vida y creo que al segundo día, le devolvieron el mensaje diciendo que era la dirección de VIP Caribbean, que está en Puerto Plata, que tenía que ir para una previa entrevista. Esta entrevista simplemente, bueno, pues para saber cómo eres, qué eres. Una entrevista previa, la previa. Pero tienes que ir bien porque es la previa, es tu primer contacto. Cuando te dicen que vayas es porque obviamente, pues, te ven perfil para una posición de la que están disponibles. Si no, simplemente te ponen el correo visto por estos ojos que por el momento no están buscando personas con tu perfil. Todo depende de su hoja de vida. No van a ser cocineros si no han tenido experiencia laboral como cocinero. Tienes que tener en cuenta que estas entrevistas en Puerto Plata, que es una provincia de República Dominicana, que no es la capital, bastante lejos de la capital, y si tú vives en Santo Domingo, que es la capital de mi país, pues vas directamente allá. Te tienes que ir bien tempranito porque las entrevistas son solamente hasta las 11 de la mañana. ¿Ok? Así que te toca madrugar. Luego te llaman para tu segunda entrevista. Si ya fuiste elegido en este caso, pues puede ser que saco un rango más alto, o puede ser que directamente sea con los representantes de la naviera que está buscando el candidato. Porque sí, siempre vas a pasar por algún representante de la naviera. Ya cuando ya estás así como que ya con un pie allá en el barco, ya te entrevistan ellos. Y es totalmente en inglés la entrevista. O sea, todo ser en inglés. El que te puede poner un poco más suave, creo que puede ser el encargado de aquí, de la agencia, que te puede ayudar y darte algunos tips para ver tu entrevista con los representantes de la naviera. Pero te toca inglés. Aunque sea básico, básico. Tienes que tomar en cuenta que todo depende de la posición para la que estés aplicando. Porque, por ejemplo, en housekeeping, que es lo que más buscan los dominicanos, te piden, te exigen un inglés básico. Así que tampoco es la conversación más fluida del mundo. O sea, tampoco. Luego de todo esto, ya si fuiste elegido, pues te toca hacer unos análisis en todo tu cuerpo. Cero enfermedades, cero embarazos, perfectico. Bien, bien, bien. Todo un proceso de más de tres meses, aunque no lo crean. No es que tienen las entrevistas de un día para otro, un día para otro. Es un proceso. Les digo que la chica de conozco duró como cuatro o cinco meses para poder hacer su primer contrato. Y fue dando viajes a Puerto Plata y gastando dinero. Porque realmente sí invirtió bastante. Cuando ya fuiste elegido, que sí, que eres el candidato, te envían una carta a tu correo de parte de la naviera diciendo pues como una carta de trabajo, que te vas, que no sé qué, que el business te quiere o Norwegian o la naviera que sea. Y tú tienes que ir pues al consulado a solicitar tu visa de trabajo porque eso lo haces tú. Pero casi siempre, si ya tienes la carta de la naviera, es como que de una vez te van a dar la visa. O sea, no entiendo los perros ladrando. Intento grabar. Intento. Entonces, luego que ya te dan el visado y ya te hiciste los análisis y todo está sumamente perfecto, solamente te falta el boleto aéreo para irte. Por ejemplo, en el caso de Disney, tú compras el boleto, pero ellos en tu primer sueldo te reembolsan el costo de tu boleto. Ni siquiera te viene el requisito de que seas profesional. O sea, simplemente que seas bachiller, que te hayas terminado el colegio, la secundaria, como le quieran decir. O sea, no es tan difícil, solo que tienes que tener paciencia porque es un proceso de varios meses. No es como cualquier trabajo que te ve, menos el currículo. Ah, una entrevista, dos entrevistas, entras mañana. No. En los cruceros es diferente porque son contratos. ¿Entienden? Contratos. En mi caso nunca he aplicado por eso de nadar. O sea, tuve un... Tengo un trauma con esto del agua. Me estuve ahogando una vez y de verdad no sé nadar ni me interesa nadar. O sea, no quiero, no me gusta. O sea, me gusta el agua, que la orillita, bien. Me encantan las piscinas porque sé cuántos pies tiene la que me voy a entrar y sé dónde me quedo y digo, esto es feliz de la vida. Pero el mar yo trabajaré. No, no. Hasta esto y esa falta tampoco apliqué solamente por eso, porque empecé si el agua se cae. ¿Qué voy a hacer? Se cae en el mar. O sea, no sé qué voy a hacer. Aunque tengo salud, no sé, o sea, y tampoco voy a pasar pruebas porque no sé nadar y no me quiero aprender. No quiero. Te quiero lejos de agua, lejos de mí. Te voy a dejar en la descripción el número de VIP Caribbean, el link del Facebook del señor Alfio, que lo tengo, yo también. Y ahí vas a ver las vacantes si te interesa y ves que sí, pues manda tu currículum. El punto es que si no eres un perfil, te devuelven el correo diciéndote no, pero ahora no estamos necesitando tu tipo de perfil, todo en inglés, ¿ok? Así que si es no, te lo dirán desde el inicio. Espero que esto les haya servido de ayuda. Si les interesa dejar en cruceros, queridos dominicanos, se gana bien. Y si quieren un video diciendo así como los diferentes tipos de sueldos en los cruceros, cuánto pueden llegar a ganar, pídanlo en los comentarios y yo con gusto se los voy a hacer. Mil gracias por ver este video. De verdad, es un sacrificio para mí, créanme, cuando trabajas. Y eso no es muy fácil, pero esto es pura pasión. Me encanta, me encanta. Así que gracias por verlo. Suscríbanse, denle like, comenten, compártanlo con los jóvenes que crean que quieren viajar mucho y eso y quieren trabajar en cruceros. Este video les puede servir. Y síganme en las redes sociales, que es Instagram, Facebook y Snapchat. No se olviden de suscribirse una vez más y presionar la campanita de las notificaciones para que les diga cada vez que yo subo un video que son los viernes. Así que los viernes tienen su cita con este canal. Mil, 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 mil gracias y los quiero muchísimo. Bye.